Siguiendo con temas judiciales, en el país ha sido costumbre querer conocer los rostros de quienes han sido capturados supuestamente por estar relacionados con acciones delictivas y más cuando son casos mediáticos. No obstante, esa exposición en fotos y videos no sería tan legal, puesto que esos presuntos delincuentes, por más que hayan sido detenidos, no han sido vencidos en juicio. En Colombia existen 132 establecimientos carcelarios distribuidos en 28 departamentos. Su capacidad es para 80.669, pero la realidad es que hasta septiembre pasado estaban recluidas 100.321 personas. De esta población privada de la libertad, 70.605 son hombres condenados y 22.812 sindicados. En cuanto a población femenina, son 5.023 mujeres condenadas y 1.681 sindicadas. Justamente con ese censo de personas sindicadas, que suma 24.493 personas, en gran parte de los casos dependiendo del hecho delictivo que presuntamente cometieron, ligado a lo mediático de sus casos, sus rostros pudieron haber sido expuestos, pese a no haber sido sentenciados. Estas cifras se dan, sin contar los innumerables hechos que hoy en día se hacen virales en redes sociales, donde se evidencian supuestos culpables cometiendo diversos delitos. Esa exposición en fotos y videos, sin embargo, es cuestionada por expertos juristas que reiteran que siempre debe primar la presunción de inocencia y solo cuando un juez dicta condena es que puede considerarse que alguien es culpable del delito por el que es procesado. Por tanto, solo en esa etapa judicial podrían conocerse los rostros e identidades de los condenados. Y es la ciudadanía la que generalmente pide más detalles de quienes son capturados por diversos motivos. Por eso les preguntamos a los ciudadanos, si estuviera en sus manos, ¿mostrarían o no los rostros de las personas que son capturadas? Bueno, yo sí le muestro la cara porque es que necesitamos que las personas que hagan las cosas mal hechas, que se vean, que la gente los conozca, para que más adelante no haga cosas mal hechas. Si de pronto la persona era inocente, ¿qué? Pues bueno, ya sería en base a una investigación, habría que investigarlo. Y si es inocente, pues el que nada debe, nada teme, como dice el cuento. Si es capturado y infragante, no es inocente. Pero si es por sospecha, bueno, está bien que le tapen un poco la cara. Pero si es capturado y infragante, ese es delincuente, es peligroso para la sociedad. Yo digo que si lo capturan, lo capturan infragante y siempre tiene la cara tapada. No, yo no digo que es así, no es cierto. Así es en mi país, en mi país en Venezuela es lo mismo y no debe ser así. Pero a la luz de la Constitución, según el abogado penalista Andrés Felipe Duque, evidenciar en medios masivos los rostros de personas vinculadas a supuestos delitos sin haber estado de por medio un proceso judicial que los halle culpables no es legal. Aquí hay dos derechos en pugna, en conflicto. Por un lado, el derecho de informar, de conocer de una forma veraz, clara, lo que se debe saber frente a las capturas, frente a los procedimientos de captura. Y por otro lado, el derecho que todos tenemos a ser tratados como inocentes, hasta tanto se nos demuestre judicialmente lo contrario. Esa pugna, desde la perspectiva jurídica, debe resolverse a favor siempre de la persona que está siendo investigada. Así las cosas no es legítimo ni válido que a través del medio de comunicación o a través del derecho de información se proceda con supuestos de condena o con supuestos de mostrar imágenes de personas que aún no han sido vencidas en juicio, con independencia de que la información sea suministrada incluso por parte de una autoridad policiva. Así las cosas, desde la perspectiva jurídica, esta pugna debe resolverse siempre a favor de la presunción de inocencia. Debe recordarse que todos somos inocentes, hasta tanto se nos demuestre lo contrario. Y para ello es necesario que un juez de la República intervenga y mediante un trámite procesal condene a una persona si es del caso. Esas capturas entonces, por más que sean realizadas en situación de flagrancia y por más que existan elementos para afirmar la posible situación de responsabilidad penal, no son suficientes para exponer al público a la persona capturada como condenada. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en Colombia la Fiscalía es una de las entidades jurídicas más demandadas, con 26.411 casos, varios de ellos por errores en los procedimientos de capturas o en general en las investigaciones. Además, contra la policía las pretensiones judiciales ascienden por más de 74 billones. Por lo visto hasta ahora queda por reiterar nuevamente que por más grave que sea la acción delictiva por la que alguien sea privado de la libertad, será tratado como presunto o sindicado. Y solo cuando un juez dicte sentencia podrá ser expuesto del rostro. Y no olvidemos que toda persona se presume inocente hasta ser vencida en un proceso judicial.